A lo largo de la ría de Bilbao se acumulan las huellas de la industrialización de nuestro país. Un paisaje modelado por una actividad fabril que persiste en nuestros días. De hecho, Vizcaya sigue siendo el centro de operaciones de algunas de las empresas punteras en el sector de la subcontratación industrial. Special Gear Transmissions, firma dedicada a la fabricación de equipos de transmisión mecánica, es un buen ejemplo. Siempre que hay un motor hay una multiplicadora o un reductor y nosotros hacemos esos equipos intermedios. Lo que hacen es modificar la velocidad de entrada o de salida de los motores. En los eólicos siempre hay multiplicadoras por medio. Es diferente la velocidad de giro de los generadores a la velocidad de giro de las palas de los aerogeneradores. En el sector es hidrometalúrgico, en papeleras, en cementeras… En sus comienzos, antes de adoptar su actual nombre anglófono, Special Gear Transmissions era una empresa local llamada Mecánica Olalde. En los años 70, coge el 50% de la participación de Mecánica Olalde una empresa alemana, pues muy conocida en el sector de la transmisión mecánica, que era el grupo Taque. Y bueno, pues de hecho la empresa alemana Taque es la que forma a los ingenieros de aquella primera mecánica Olalde. La empresa se pasa a denominar Taque Olalde y durante los años 80 comienza su actividad exportadora, principalmente en mercados europeos como Alemania, Francia e Italia. El sector hidrometalúrgico era el 40% de la facturación, más o menos, de esta casa. Y las ingenierías, pues iban saliendo, iban tomando sus centros de decisión, pues estaban fuera de aquí. Y pues nosotros tuvimos que seguir a los que eran nuestros clientes habituales, que eran absorbidos por empresas más grandes a nivel de Europa, pues íbamos con ellos. En paralelo al crecimiento de sus ventas en el exterior, la empresa Vizcaína amplía su actividad al sector de los aerogeneradores y en el año 2000 adopta su nombre actual. Special Gear Transmissions. Este posicionamiento atraerá la atención de grandes empresas del sector energético, como el Grupo Gamesa, que compra la empresa en el año 2005. El estar dentro del Grupo Gamesa fue muy importante, porque le dio una estabilidad tremenda. Y luego lo que le permitió fue el adoptar los métodos, los procesos de fabricación que ya utilizaba Gamesa. Entonces, bueno, pues el estar en un grupo potente, pues te permite entrar en proyectos más grandes, porque tienes otra capacidad para financiarte, tienes otra estabilidad, tus clientes valoran la estabilidad que tienes también. Formar parte del Grupo Gamesa permite a la empresa Vizcaína esquivar una de las grandes dificultades que conlleva la crisis actual, la escasez de crédito. No obstante, la crisis golpea de otras maneras. Ahora hay que ser muy precavido también, no solamente a la hora de contratar, sino además asegurarte que vas a cobrar lo que has vendido. Entonces, cuando te sales de un cliente tradicional, que ya conoces y que es fuerte y que está seguro, pues tienes que ir con mucho, mucho cuidado. Otro problema también son los que también lo estamos sufriendo, son los proveedores, porque ya hemos tenido un par de casos con proveedores que no han sido capaces de terminar el trabajo porque han tenido problemas sociales. Actualmente, Special Gear Transmissions se exporta a 34 países. Entre sus clientes se encuentran grandes ingenierías europeas. Uno de los retos es aumentar su presencia en países como Estados Unidos, pero también en mercados emergentes, sobre todo India y Turquía. Se están creando ahí sus propias ingenierías, tienen sus propios centros de decisión en esos países. Son países que en este momento tienen muchísimos proyectos abiertos y, bueno, pues ahí sí estamos tratando de entrar directamente. Hay mucho proyecto hidroeléctrico, hay ligados al tema energético, no solamente al tema eólico, sino a otras formas de generación de energía. Hay también mucha necesidad de acero, de laminaciones. La subcontratación industrial implica, por definición, adaptarse a las necesidades del cliente, más aún en el ámbito internacional. Nuestros clientes lo que piden es un producto muy específico porque lo que nosotros vendemos son trajes a medida, no es un producto seriado. Entonces, el cliente siempre quiere un producto que satisfaga su necesidad, que el precio esté dentro de lo que él ha previsto gastarse y que encaje en el plazo de la planificación en la que él necesita ese bien de inversión. Aparte de eso, también asesoramos y ofrecemos servicios de asistencia técnica puesta en marcha, reparación, revisiones, predictivas, correctivas, etc. Todos los clientes que hemos ido abriendo seguimos trabajando con ellos. Nos mantenemos, nos consultan, nos siguen consultando. Bueno, pues no son fieles, que yo creo que es lo más complicado conseguir que un cliente en el exterior pues te sea fiel. Encontrar los nichos de mercado donde ofrecer una ventaja competitiva es clave para el futuro. La empresa Vizcaína quiere posicionarse fuerte en equipos de gran tamaño. Son productos especiales cuyo cada uno de los componentes tiene un nivel de coste pues muy alto en los cuales inviertes mucho dinero que tienes que hacer con mucho mismo, con mucha precaución. Son equipos muy grandes, estamos hablando de reductoras de 180 toneladas. Entonces, ese tipo de producto especial, pues que sabemos que hay muy pocas empresas en Europa que sean capaces de hacerlo, pues vamos a tratar de consolidarlo en nuestro portafolio. Para fabricar estos equipos, Special Gear Transmissions ha alquilado parte de una nave industrial de la Naval Enxestau, un enclave emblemático de la ría de Bilbao. Además de una decisión funcional, se trata de una contribución y un guiño de esta empresa Vizcaína a la larga tradición industrial de la tierra que la vio nacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.